En Noticias Locales hablemos sobre la buena actuación de Yalexa Valentina Marín Guarín que representó al equipo de Orgullo Paisa en la Vuelta al Futuro. Desde el 29 de noviembre hasta el 3 de diciembre, las ciclistas sonzoneñas de Yalexa Valentina Marín Guarín tuvo una de las más importantes experiencias de su vida ciclística, al participar de la Vuelta al Futuro representando al reconocido equipo, el Orgullo Paisa. Realmente muy contenta por la nueva experiencia que se me está brindando hoy en día. Todo viene a base de la Vuelta al Futuro, que es una carrera que se hace a nivel nacional entre la categoría prejuvenil y juvenil en mujeres y categoría prejuvenil en hombres. Gracias a Dios se me presentó la oportunidad de participar en esta competencia con un equipo de marca que es el Orgullo Paisa, aunque igual yo también tenía la posibilidad de ir con la Selección Antioquia que también he estado trabajando con ella en este año, he ido ya a dos campeonatos siendo Selección Antioquia y ya ahorita para la Vuelta al Futuro que se me presentó la oportunidad de ir también con un equipo de marca que es como tan nombrado el Orgullo Paisa que en el momento es uno de los equipos más importantes en cuanto a las mujeres, no pues realmente es una oportunidad que tomé y que es muy buena la oportunidad porque es una experiencia totalmente diferente a ir con una liga, un equipo que ya tiene absolutamente todo el material que uno necesita, le brindan otras herramientas, es un equipo que realmente usted lo ayuda con todo lo que necesite y es una experiencia totalmente diferente y como ya he tenido la oportunidad de participar con la Selección Antioquia en otros eventos, pues entonces aproveché esta y ahora estamos viviendo esta nueva experiencia. Después de un año con grandes resultados en competencias departamentales y nacionales a lo que se sumó su participación en la Vuelta al Futuro, la deportista sonzoneña proyecta su consolidación en el año 2024, teniendo en cuenta la apertura de los equipos profesionales de ciclismo. El equipo como tal desde todo el año ha venido siguiendo mi desempeño en cuanto a las carreras y todo eso, ya se me había ofrecido esta oportunidad que es participar con ellos en la Vuelta al Futuro, igual por ahora no hay nada establecido concretamente en cuanto a que el otro año siga fijamente en el equipo, pero sí tienen muchas ganas de que me quede con ellos, pero todavía no tengo nada fijo debido a que también tengo otras propuestas, también tengo otro equipo también de marca que también se ha fijado en mí. El recibimiento en el equipo realmente que ha sido con todo el amor y con todo el apoyo, yo realmente nunca me lo hubiera imaginado de la manera como tan especial que me han recibido, desde el primer momento, desde todas las chicas que también conforman, se me ha dado la bienvenida, me han apoyado, me han enseñado como todo lo que debo saber, porque también es para mí nuevo, es la primera vez que participo con un equipo como tal, entonces me han brindado todo lo que necesito saber, se me ha proporcionado bicicleta de crono, bicicleta de ruta, casco, uniformes, guantes, todo lo que he podido necesitar.